La hora del teatro es una estrella. Es la taquillera, la número uno. No, 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 pero en este momento es la número uno. Yo les digo, hay una pregunta de Ricardo, que es muy atinada, que es cuál es la diferencia. ¿Sabes cuál es la diferencia, Ricardo? La diferencia es cuando una persona saca a pasear el perro y tenés guardia fotográfica. Sacás la basura, eso es Pampita, eso es Susana, eso es Carmen. No, yo no, estás loco. Cualquier cosa que haga, tenés la prensa atrás. No lo entiendo, escuchame una cosa. ¿Cómo que no lo vas a entender? No lo entiendo, porque esta señora... Cuando tenés seguridad, tenés chofer, cuando tenés peluquero, peluquero, patillador, tenés séquito, eso no es terrible. No, séquito, séquito tiene casi todas las horas. Sí, yo no sé. ¿Al mismo momento? Bueno, vos tenés tu secretaria, tenés a penca. ¿Sabes cómo redujeron el séquito? Si no la tengo a penca, no... Carmen, perdón. Yo sin duda no trabajo. Hemos visto a cada una o a cada uno entrar al canal con su séquito y el perrito y vos decís dale. Chicos, chicos, esperen, ya uno. Como dijo recién, lo dijo muy bien. Ella tiene todo lo que no tiene. Hay muchas que no tienen lo que tiene Fátima. Moria no lo tuvo. Susana no lo tuvo. ¿Una otra época? No, no, porque está al lado de mi ley. Pero ahí está lo que te quiero decir. Lo tiene porque está al lado de mi ley. Gracias.